¡Hola mis preciosuras! ¿Cómo estáis? Bueno, pues vengo con una comprita que he hecho un buen área y un poquito del día Y entonces pues digo, lo voy a enseñar porque yo sé que me gustan las compritas ¿Os gusta usunear? Sí Bueno, pues venga Vamos a empezar He comprado huevos de estos Porque siempre me gusta tener y me he quedado, me parece que uno Y no me gusta estar sin huevos porque siempre hago bizcochitos, hago cositas Y me gusta tener, ¿vale? De la medida M Y los huevos me parece que han costado Yo os digo ahora mismo A ver si lo veo A ver, a ver, Ana, ¿dónde está? Ah, vale 99 He comprado dos paquetes, 99 centimos Vale Luego he comprado también Queso de este que pone Queso abate y madurado danés Así en lonchitas Lonchitas Un euro setenta Vale, este queso está bastante bien Vale, un euro setenta Voy a poner los huevos ahí Vaya a ser que haga la tortilla antes de tiempo Bueno, yo he comprado muslos De estos de pollo amarillo pone Jamoncitos amarillos Y ha salido a 2,96 Vale Y ahora lo congelaré Para el próximo día Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He comprado coco Porque como te gusta hacer las galletas de avena y coco A veces hago bizcochos de coco Bueno, pues entonces me gusta tener coco Porque digo Tengo ahí un paquete Pero no me gusta quedarme sin ¿Vale? Bueno, pues el coco Ha salido a un euro Treinta ¿Vale? Es un paquete bastante grande Últimamente lo compro en buen área Ahí lo compro ya Directamente Luego hemos comprado finísimo de mortadera italiana Sesenta y nueve céntimos Vale, está así Hemos comprado también finísimo de pechuga de pavo Un euro treinta y uno Una pizza peperónica A mi hija lo busco Y a mi hijo también La pizza ha salido a... ¿A cuánto ha salido? A ver si lo veo Veo menos ya que nada Un euro no O un euro ochenta y cinco Ha salido la pizza Vale No, que pide mucho eso Ah, ahí te He comprado también este queso Que es Abarti y Lai Madurado danés Lai en grasa Ha salido a un euro ochenta y tres Vale, viene así en lonchitas La verdad es que está muy bien Esto queso También hemos comprado más pechuga de pavo Porque la gastamos mucho Más que todo el jamón en dulce A mi no me hace mucha grasa Y esto como tiene menos grasa Pues esto lo que usamos Un euro treinta y nueve Vienen las lonchitas Luego hemos comprado también pollo Cuatro con nueve Así pechugas enteras Y luego ya se van troceando O se van cortando como sea ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? He comprado Pechuga fileteada De pavo Y esta salida a cuatro con setenta y tres Esta sigue fileteada Esta la haces con un poquito de arroz O con cualquier cosita Y la verdad que merece la pena Es que ahora que yo he visto aquí arriba Así no me tengo para echar tanto Si no No puede ser Vale Luego Esto que lo voy a meter ya en el congelador 6,97 salmón ¿Vale? Vienen tres trocitos Aunque no parezca que vengan tres Bueno, sí que vienen por aquí Voy a poner al congelador ya Porque se me va a descongelar Luego vamos a comprar una secayona Que esto está muy bueno también A ver un momento La secayona ha salido a A ver, a ver Secayona Un euro Noventa y dos ¿Vale? Es esta así He comprado este queso Es buenísimo Es el queso brie ¿Vale? Es esta sin cuña Y esta ha salido a A ver si lo encuentro A ver, a ver Es que yo ya hasta ahora Veo menos que nada ¿Dónde está? A ver un segundo Esperarse un momento Que lo busque yo bien Vale Aquí Un euro veinticinco Y he comprado dos paquetitos La verdad es que está muy bueno Luego zumos de estos para mi hija Tres Bueno, he comprado seis Y los zumos de piña han salido a Zumos de piña ¿Dónde está? ¿Cómo te veo? Zumos de piña Aquí Ah, es que me la ha contado Junto Han salido a ¿Cuánto? A 62 cada paquete ¿Vale? 62 céntimos Y luego ya por último Cardio picado De esta de ternera De vacuno 3,99 3,94 también Me he dicho mal ¿Vale? Así esta carne roja A mí me gusta más esta que la otra Bueno, voy a meter Un momentito Me perdonáis un momento Voy a meter ahí en el congelador delante Y vengo con la otra concreta Y vengo con la otra Que no hemos comprado mucho Pero bueno, un poquito sí Bueno, no he comprado el pan Ya sabéis ¿Dónde tengo yo la Hemos comprado magdalenas Que han salido en Euro 5 Magdalenas Lechugas de estas Que vienen dos Estas han salido a Ay, Dios mío Lechugas ¿Dónde están? Aquí, lechugas Lechuga Ah, no sé 95 95 céntimos las dos Luego el fuete Este de la marca SPT Este Este ha salido a Aquí Un euro 79 Dos paquetitos estos de jamón A un euro Unos tomatitos maduros Para ensalada El tomate ha salido a 89 céntimos Y es que hasta ahora No veo nada Luego compré la harina Porque me quedaba poca Y no me gusta quedarme así Una harina de trigo Normal y corriente Ya está Esta ha salido La harina A 49 céntimos No, perdón A 49 no 43 que no veo Y hasta ahora Os digo en serio Tanto fijar la vista En el trabajo Que hasta ahora Yo ya no veo 43 He comprado avena Ya sabéis Cómo vamos a hacerla Uy, esto viene roto No se sabe No ha sido idea mía Bueno, avena Compos de avena Y esto ha salido Ah, esto ha salido barato Me parece que han sido 80 y Aquí 89 He comprado dos Yo ya los tengo yo Eh, de papel Bueno, papel Filtro transparente De este Que este me ha salido Ah, no, no A ver, no, es de aquí 1,19 Y luego he comprado Bolsas de estas De basura Porque quería comprar Bolsas pequeñas Pero no sé si serán Pequeñas Para el baño Pero me parece Que estas no son Y las bolsas Me han salido Bolsas basura 1,39 He comprado cereales También De estos Los cereales Han salido a A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Muy de verdad Aquí cereales 1,81 Y luego ya Por último Hemos comprado Coca-Cola De estas De la marca Día 6 Que estas han salido Ah Salen a 30 céntimos Cada una Pues esta preciosura Se ha sido la compra Espero que os haya gustado Ya sabéis Me ponéis en comentarios Lo que queráis Y nada Que lo dejamos Porque lo quiero subir Ya Ahora mismo me lo voy Y lo subo ya Para que lo tengáis Esta misma noche Os acompaño Un besito muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Y nos vemos en un próximo vídeo